Música Y me preguntas a los libros y me empiezo Las casas y tus palabras son Tu paso de mañana igual no sientas A tiempo de contámenes me siento lejos Mañana se me olvida el amor Y guardaré su cosa para cuando brilla Y me pienso Yo te veo Mientras no me voy Y se va de pisa Y se veía que el proñado tendrá Aparra la luz Y la noche está batando brilla Música 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 Despiertas Y tu sonrisa que amanece lo iluminan Música Música Y las palomas de tus manos acariciando Música 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 Se enseñeää, y os has ru raids que hice y si no, ¿ravo?" ¡Apaja lava 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 underwater! ¡Se enseñe لا! Se enseñe daha lava 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 lavaMúsica Y os has ru НА GLO cre Hari Y dedisin, za rostrid... ¡Suscríbete al canal!